Buenas tardes autoridades, docentes, alumnos, familias, público en general. Un día muy especial nos reúne en este lugar, celebrar una vocación de servicio. Septiembre, mes para recordar la desaparición física de Domingo Faustino Sarmiento, un visionario que dedicó su vida a la educación de un pueblo e impulsó fuertemente la educación pública y la cultura. Su legado nos inspira a honrar la noble profesión de maestro, que trasciende un simple trabajo o título. Es una vocación que implica una forma de vida, con desafíos, sacrificios y alegrías. El trabajo diario, la responsabilidad de cada tarea asumida, nos convoca cada día a habitar las aulas, con expectativas, sueños y esperanzas, a pesar de muchos obstáculos, frustraciones y cansancios. Rehabilitar una tarea que hoy como nunca no es reconocida y respetada en toda su dimensión por algunos sectores de la sociedad en general y sobre todo por el Estado Nacional y Provincial. En una sociedad que parece haber perdido la valoración de la figura del docente, continúa comprometido con la formación de generaciones futuras. Ante la indiferencia, se sigue erigiendo ser actores claves en la defensa de los derechos de cada estudiante. Una labor que va más allá de la transmisión de conocimientos, buscando empoderar a niños, jóvenes y adultos para que enfrenten las problemáticas de una realidad actual, con pensamiento crítico y capacidad de discernimiento. Un trabajo colectivo entre las familias y las instituciones, siempre en pos del crecimiento, capacitación y formación de cada niño, buscando una calidad educativa con propuestas pedagógicas superadoras, dando lo mejor que tenemos para contribuir a la formación integral de los estudiantes. Garantizar el derecho a una educación libre, gratuita y de calidad debería ser prioridad para el Estado, asegurando el libre acceso a todos los niveles y modalidades del sistema educativo, donde cada docente sea remunerado de una forma justa, digna y en proporción a la labor que realiza. Una escuela pública donde se promueva la inclusión, la diversidad y la equidad. Un lugar donde se respeten las diferencias y se celebren las individualidades, buscando soluciones innovadoras para los desafíos que enfrentamos en una sociedad en constante cambio, capaces de construir un mundo más justo, más distributivo y más sostenible. Revaloricemos a la educación como derecho del pueblo, como deber y función inalienable del Estado. AMSAFE, Delegación Castellanos, destaca y acompaña a cada uno de los colegas que con esfuerzo colectivo llevan adelante la alfabetización en muchas ocasiones, facilitando estrategias para llegar a la adquisición de conocimientos. Una educación donde se hace necesario el desarrollo de habilidades y competencias emocionales para aportar y mejorar el rendimiento académico, resolución de conflictos y autoestima de los estudiantes. Seguiremos luchando por un futuro mejor, donde la formación sea el pilar fundamental para el crecimiento y el progreso de un país. Desde AMSAFE, en este día, sostenemos estos tres ejes en nuestro discurso. Celebramos el Día de las Maestras y los Maestros en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, seguir exigiendo a la actual y a los sucesivos gobiernos mayor inversión en educación para garantizar el derecho social a la educación pública y de calidad, y por, sobre todas las cosas, valorar y reconocer la labor de todos y cada uno de los docentes, que es el mejor premio que podemos y debemos recibir. Reafirmamos ese compromiso con la educación como herramienta de transformación social. ¡Feliz día, maestros! Muchas gracias. Gracias.